En el bello mar, en mi corazón, mi forma de ser, imagínala, pero sin saber lo bello que fue, el mundo en que yo, orgulloso fui, el mundo en que yo comencé a soñar. Mi sueño es aquel que quiero realizar, mi sueño es aquel que quiero cumplir, sin rocas, ni paredes que yo voy a derrumbar, sin parar. De niño soñaba en crecer y siempre brillar como aquel sol. En el cielo tomar, más grande seré, más fuerte seré, más alto seré, mi corazón dará realidad. Mi sueño es aquel que quiero realizar, mi sueño es aquel que quiero cumplir, mi rocas, ni paredes que yo voy a derrumbar, no me rendiré sin detenerme más. No quiero que mis sueños se desvanezcan, y de corazón le pido a Dios que me ayude a lograrlo. Con mi fe, llegará el día en que yo brillaré, lo esperaré. Mi sueño es aquel que quiero realizar, mi sueño es aquel que quiero cumplir, sin rocas, ni rocas, ni paredes que yo voy a derrumbar, nunca más. Como una flor yo me voy a marchitar, pero como un ave yo volaré, en este mundo de oscuridad yo estaré, coraje llegaré, Sure, sobrado, I'll be able to happen Obrado, I'll be able to happen Ne reasonable, I'll be able to happen ¡Gracias! Gracias por ver el video.